Estamos acá pegando una bolsita para el 18 Siendo las 8 Ahí se ve, ¿no? Mando un saludo, papi, para la familia Bueno, como vienen las testas patrias Saludos a toda la familia que me está escuchando Ahí lo van a ver unos estos días Lo van a ver, después sí lo van a ver Estamos en el 18 de septiembre No, estamos en el 16 de septiembre del 2005 Algo más Un año más ¡Salud por eso! No, con besito no nadie Salud, salud, salud Estamos aquí en la parcela En la parcela El recuerdo El recuerdo Sitio 6 Dilucco Está grande, ¿sabes la dirección? ¿De la floría por ahí? No La vieron Es de acá Dice que de acá, no De allá no Que para que sea de por acá Porque haya venido a trabajar acá Sí Salud Sí ¡Buenoto! ¡Buenoto! Gracias por ver el video.